oigan la vez pasada estaban tres tipos chambeando así como ahorita estaban chambeando y uno de ellos quería una chela fría pero gratis la quería entonces le dice a los otros dos compañeros oye y si jugamos una apuesta a ver quien tiene el nombre más largo el que pierda paga las chelas y dice ah bueno los otros dos dijeron no está bien y dice bueno pues empiezo yo yo me llamo o y dicen los otros como que o así una letra y dice si así me llamo o así me pusieron mis papás y dice bueno dijo dice el segundo en todo caso yo me llamo casi o si dijo yo me llamo Casio casi o y este no pues ya iba ganando pues ya iba ganando el segundo y dice el tercero ah bueno pues en todo caso yo me llamo ni casi o dice se llamaba ni casi o dice yo me llamo ni casi o dice oye el que quería chelas gratis terminó perdiendo porque se llamaba o estaba más largo su nombre como ven y y y y y y